Música Música Estuve a punto de matarme por su amor Mi corazón no supo asimilarlo No es fácil dirigir una traición Quien diga lo contrario no es humano Tendría pensar que el mundo estaba en contra mía Y quise divorciarme de la vida Dispuesto a ocultar mi mala suerte Es un empazo de casarme con la muerte Algo pasó Una lluvia sacude mi tristeza Era mi madre Sus lágrimas mojando mi cabeza Y me besó La cara con su boca de profeta Diciéndome hijo Aprende a perdonar Jesús lo hizo Y ya lo ven Sigo aquí Vivo Música Música Llegué a pensar que el mundo estaba en contra mí Y quise divorciarme de la vida Dispuesto a suerte Dispuesto a soportar mi mala suerte Estuve un paso de casarme con la muerte Algo pasó Una lluvia sacude mi tristeza Era mi madre Sus lágrimas mojando mi cabeza Y me besó La cara con su boca de profeta Diciéndome hijo Aprende a perdonar Jesús lo hizo Y ya lo ven Sigo aquí Vivo Vivo Gracias por ver el video.